Promociones El Patrino Trae por primera vez A Las Vegas La noche del cartel Este 8 de mayo En el Port Cheyenne Localizado en 2428 East Cheyenne Avenida Norte Las Vegas Y llegan en vivo El compa Cheyenne Los portes de Sinaloa Los leiteños Los rancheros Cortés de Sinaloa Y alante Rango y poder Jorge Pelcán Apadrinando al evento El J.J. Por fin llega Las Vegas La noche del cartel Este 8 de mayo En el Port Cheyenne En 2428 East Cheyenne Avenida Norte Las Vegas Reventa en moda latina Unidos Y al que no vaya ¡Me lo quebro!